hola hola amigos que más saludos bienvenidos a este nuevo vídeo a ese rápido vídeo donde como lo verán en el título voy a cerrando muy rápidamente mi opinión mis resultados del pago por evento que acaba de terminar w battleground 2016 obviamente y pues nos vamos a ir directamente a lo que fue este battleground entrando primeramente a lo que fue el pre-show o el kickoff y en el kickoff o pre-show del evento tuvimos una lucha un kickoff que tuvo una duración de una hora un poquito más ahí con la mesa con el panel de especialistas como siempre y nos metieron una lucha de tag team una lucha de parejas en la que de usos jimmy y jay que volvían a la acción están enfrentando a brisango tyler bris y fandango una lucha normal digamos nada del otro mundo en tag team ligera al final pues la victoria se la lleva brisango la verdad me sorprendió que brisango se llevara la victoria no más que decir con esto la gran mayoría de gente con brisango cabe recalcar muchos abuchos para los usos y pues al final brisango con un paquetico enredadera se lleva la victoria tyler bris para su equipo y pues brisango se la lleva y yo le doy una calificación de 2.7 estrellas de 5 posibles entramos rápidamente a lo que fue este battleground en el show oficial en el cartel el último pay-per-view mezclado digámoslo así ya camino a la división de marcas formal desde el mundo negro de mañana o de algunas horas y para metemos a lo que fue la lucha inicial el opener y nos metió en la lucha de dos contra dos entre divas en la que el equipo de la campeona femenina charlotte y dana brooke hermosa ella están enfrentando a el tag team de sasha banks y por su oponente o mejor su compañera misteriosa como la habían vendido al final fue billy la gente la recibió muy bien era de esperarse ella y la lucha fue ligerita nada del otro mundo entre las digas creo que más el la euforia y el fogueo por porque bailey por fin sube al rostro principal y pues al final la victoria se la llevan sasha banks y bailey como hemos predicho creo que toda la gente lo esperaba no hay ningún problema al final una lucha ligera que tuvo una duración de ocho minutos y yo le doy una calificación de 2.9 estrellas de 5 posibles y vamos a ver qué camino toman con el título femenino para charlotte seguramente sasha banks por ahí en el plano de camino o de cara a summer slam en la siguiente lucha del pay per view nos metieron la lucha de tres contra tres en la que new day sucks new day sucks la pareja de tres coffee kicks son biggie saber works campeones en parejas están enfrentando a the way family el grow one brown strowman y brett wyatt en una lucha también muy ligera muy rápida en cuanto a duración la verdad fue fue muy ligera la lucha fue un poco lenta el trámite la gente pues muy conectada más que todo con el nuevo día que ya son los campeones con reinado más largo en la historia en estos días superaron el récord y pues al final una lucha ligera nada del otro mundo tiene que pasar o pasa lo que tiene que pasar mejor y la familia wyatt se lleva una victoria antes de su separación obviamente por brown strowman que se queda en raw y brett wyatt y eric rowan en smackdown y el nuevo día pues obviamente en raw al final la familia wyatt se lleva la victoria en nueve minutos y medio y yo estaré hecho de dar una calificación de tres estrellas de cinco posibles vamos a ver que continúa para los títulos en pareja y pues para cada individuo de esas facciones la victoria para la familia wyatt en la siguiente lucha del pay per view nos metieron la lucha por el título de los estados unidos en la que el campeón rusep acompañado por una espampanante hermosísima y más que nunca hoy espectacular se veía lana hermosísima ella de mis favoritos y ustedes lo saben preciosa divina que lo presenta se está enfrentando a el wu 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 sag rider lucha titular obviamente por el título de eeuu y pues al final fue una lucha ligera no fue tan baja pero no fue alta creo que fue un nivel intermedio normal la misma mezcla la gente conectada con con lana obviamente todos pero la mayoría con sag rider algunos con rusep obviamente todos con lana divina y hermosa por decirlo así y pues al final la lucha no fue nada el otro mundo ligerita al final pasa lo que tiene que pasar rusep retiene el título con el alcohol rider no soporta el dolor se rinde y pues al final rusep retiene el título después el rusep quería seguir atacando al rider pero pues no lo alto le va a volver a aplicar el acorde pero llega mojo really de los hippie bros seguramente los van a unir en smack down y pues le hace el salve prácticamente a su compañero a su brother sag rider rusep se marcha pero igual rusep sigue reinando como campeón de los eeuu al lado de la hermosísima y despampanante lana en esta lucha tuvo una duración de ocho minutos y yo le hago una calificación de tres estrellas de cinco posibles en la siguiente lucha del pay-per-view de las luchas que sostienen ese pay-per-view battleground lineal la verdad un pay-per-view lineal en la que zemi zane se está enfrentando a kevin owens ko en una prácticamente lucha que supuestamente va a terminar su rivalidad vamos a ver qué pasa recordemos que ambos quedaron en en smack down o calaron calaron en raw mejor en raw y pues esta lucha fue de las que sostuvo este pago por evento lineal muy buena lucha me atrevería a decir que la segunda mejor de la noche sin duda alguna muy buena duración al principio un poquito lenta pero la gran mayoría de gente conectada con kevin owens muchos con zemi zane también muy buen performance de los dos buena lucha tuvieron al igual que en payback esto también no fue la excepción buena lucha muy conectados los dos tienen buena muy buena química la gente también muy metida y la verdad fue el segundo mejor combate de la noche me atrevería a decir muy buena cantidad de tiempo buen performance vuelve repito por parte de ambos después de grandes maniobras y demás zemi zane se lleva la victoria como le habíamos predicho sobre kevin owens en 19 minutos vamos a ver qué pasa con estos dos que calaron en raw vamos a ver si esto aquí llega por fin o si es que la continúan aunque no creo y pues al final zemi zane se lleva la victoria aquí en 19 minutos vuelvo y repito y yo le haré una calificación de 3.7 estrellas de 5 posibles vamos a ver qué rumbo toma cada uno en un raw y hacia dónde van en la siguiente lucha del pay per view nos metían la segunda lucha de divas que nos había encantado entre la irlandesa becky lynch frente a la chica de la dinastía heart natalia esa lucha fue también ligera de divas creo que fue igual que el opener nada del otro mundo esa lucha me gustó porque fue a ras de lona la gran mayoría de la lucha fue a ras de lona por parte de natalia más que todo becky lynch por ahí también pero fue una lucha muy digamos lo técnica por decirlo de alguna manera a ras de lona creo que fue ahí ligera también al final pues natalia se lleva la victoria como lo habíamos predicho con el francotirador buena lucha también a ras de lona y pues nada del otro mundo al final natalia se la lleva como lo habíamos predicho vamos a ver si esa rivalidad continúa ya que ambas quedaron en smackdown yo creo que la van a prolongar hasta summerslam y pues aquí como lo predijimos y repito natalia se lleva la victoria en 8 minutos y yo le voy a dar una calificación de 2.9 estrellas de 5 posibles en la siguiente lucha del pay per view tuvimos la lucha por el título intercontinental en la que el campeón dumis acompañado por marise hermosa también ella estaba enfrentando a darren young y bud baukland vamos a hacer de nuevo grande darren young con ese lema que tuvieron ahí y pues al final de esa lucha pues lo que yo había dicho alguna alguna cosa polémica o algo un final con descalificación pero sea como sea el miss tenía que retener el título y eso fue lo que sucedió una lucha la verdad pues baja obviamente en cuanto al nivel que llevaban después terminan descalificación por conteo de fuera y con un un embolate o un rollo ahí entre marise y bud baukland y pues después el miss y darren young interfieren llegan al conteo de 10 y la lucha termina en descalificación y pues al final tiene que pasa lo que tiene que pasar el miss retiene el título intercontinental y pues vamos a ver qué pasa obviamente con el título y pues con cada uno de ellos y pues al final la lucha por el título intercontinental termina en descalificación y pues el miss reteniendo en la siguiente lucha del pay per view nos meten a lucha de 3 contra 3 en la que el equipo de John Cena Enzo Amor y Big Cass están enfrentando a The Club Cal Anderson, Luke Gallows y el fenomenal AJ AJ Styles también fue una buena lucha una buena lucha lógicamente de las que sostiene la cartelera y el pay per view como tal la verdad creo que cualquiera de los dos grupos hubiera podido llevar la victoria mostraron buen performance los dos bandos digámoslo así ambos separándose obviamente sus líderes Cena y Styles quedándose en SmackDown y Anderson y Gallows y los certificados Enzo y Big en Raw creo que fue una buena lucha al final pues pasa lo que tiene que pasar John Cena le aplica un super ajuste de actitudes de la tercera cuerda a AJ Styles buen spot 1, 2, 3 y John Cena Enzo Amor y Big Cass se llevan la victoria como le habíamos predicho y pues de paso se separan obviamente victoriosos cada uno por su lado o cada uno para su casa lo mismo el club pero al final Cena le da la victoria a su equipo como le habíamos predicho en una lucha de buen nivel y pues nada más que decir Cena, Enzo y Big se llevan la victoria en 15 minutos y yo le daré una calificación de 3.6 estrellas de 5 posibles vamos a ver que pasa con los tag team que quedan en Raw y el mismo caso si la rivalidad Cena, AJ Styles ya que Caloran en SmackDown continúa ok vamos a ver que pasa pero al final aquí volví repito Cena le dio la victoria a su equipo junto con Enzo y Big Cass antes del Main Event nos metían el segmento de Highlight Reel de Chris Jericho y Corazón de León con el invitado especial obviamente que retornaba luego de casi 9 meses a la acción se perdió Wrestlemania por una lesión en el hombro Randy Orton The Viper obviamente encaminados a lo que posiblemente sea evento central en SummerSlam lo que nos está vendiendo este SummerSlam en un mes 4 semanas más o menos y pues el Highlight Reel fue un segmento del pietaje normal digámoslo así simplemente pues se cuestionaron cosas ahí lógicamente los insultos y demás y pues sencillamente el atractivo de que Randy Orton le enfatiza a Jericho que él perdió contra Fandango en Wrestlemania porque Jericho le estaba diciendo que la bestia le iba a volver pacotilla que le iba a llevar a la ciudad de los suplexes y demás y Jericho le dice que sencillamente él no perdió con Fandango en Wrestlemania le aplica al RKO y eso fue lo único interesante casi un segmento de 10-15 minutos más o menos y pues la gente recibió muy bien a la víbora Randy Orton que de la nada sacó su RKO clásico y está preparado para enfrentar a la bestia en SummerSlam y ahora sí pasamos a online event de la noche la triple amenaza por el campeonato de WWE en la que el campeón Dean Ambrose el lunático se está enfrentando a Empeyron Roman Roman Reigns y al arquitecto Seth Rollins y en Greenside pues los gerentes y comisionados respectivos de cada marca por Rob McFoley y Stephanie McMahon y por SmackDown Shane McMahon y Daniel Bryan Danielito Bryan ya lo recibieron con el Yes 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 clásico en él y pues tengo que decir que esta fue la mejor lucha de la noche sin duda alguna creo que yo esperaba un poquito más de este Main Event un poquito más pero creo que fue una lucha buena y pues obviamente lo que fue la salvación de este Battleground y pues una buena lucha y la mejor de la noche a mi punto de vista gran performance por parte de los tres lo que vendió este Battleground mostraron muy buen arsenal ambos y obviamente pues el tema con Roman Reigns y los abucheos más que el apoyo que tiene Seth Rollins y Dean Ambrose con el apoyo constante más que todo Seth Rollins pero igual en performance los tres se vieron muy bien Roman Reigns se vio muy bien a pesar de la suspensión y digamos de la para que tuvo casi un mes Rollins también mostró muy bien performance Ambrose también y pues en un momento de la lucha Ambrose y Rollins se unen o se alían o hacen alianza para sacar del camino Roman Reigns con un bombazo ahí reforzado rompen la mesa o revientan la mesa de español como siempre la de Marcelito y Carlitos con el cuerpo de Roman Reigns lo sacan momentáneamente del panorama después buen nivel buena acción se piensa que Reigns se va a llevar la victoria pero no luego Rollins pero no al final otra vez Reigns le aplica la lanza a Rollins se piensa que Reigns se va a llevar la victoria pero no Ambrose interviene Dirty Ditty Tits 123 y Dean Ambrose como lo predijimos pues retiene el título de WWE y pues obviamente el título se queda en casa y hace parte ahora de SmackDown en este refresco o en este nuevo aire en WWE con la separación de marcas y pues al final Dean Ambrose retiene buena lucha tuvo una duración de 18 minutos el lunático sigue siendo campeón de WWE y ya le dieron una calificación de 3.8 estrellas de 5 posibles cabe mencionar que cuando finalizó digamos la lucha como tal el roster de SmackDown vino a felicitar a Dean Ambrose junto con Shane y Daniel Bryan y pues fue sacado de nombres prácticamente el título se queda en casa en SmackDown Live y vamos a ver que rumbo toman a partir de esta noche digamos o de mañana en un par de horas el día lunes en Money Night Raw vamos a ver que pasa y pues el martes en SmackDown lo propio y pues al final tengo que decir que este Battleground fue un pago por evento bien lineal bien lineal y un pago por evento muy predecible era muy predecible este Battleground sucedió casi todo lo que tenía que suceder predecible al final fue una edición lineal como siempre Battleground no ha tenido esa fama de ser un gran pago por evento esta fue su cuarta edición y creo que las cuatro han sido lineales esta no fue la excepción un pago por evento lineal y pues el nuevo aire dándole paso digamos el cierre de la mezcla digamos entre superestrellas el pay per view que cerraba esa era digamos entre comillas para darle paso a la división de marcas y vamos a ver que pasa de aquí en adelante un Battleground lineal me gustaría saber ustedes que opinan que les pareció este Battleground dejen ahí sus opiniones y sus comentarios y pues todos a estar pendientes de lo que va a pasar en WWE pues ya sabemos con la tan mencionada división entre Raw y Smackdown y pues lo que venga de aquí al futuro no siendo más a todos ustedes gracias mil esto fue Battleground nos vemos en la próxima y recuerden This year new revolution new era nos vemos chao brothers